Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches. Bien, bien. Gracias. Vaya que bueno, me alegro que ya están por ahí listos, ¿verdad? Algunos. Y los otros, pues me imagino que en cuestión de segundos aparecen ya por ahí conectados porque ahorita son pues las ocho en punto, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar con la clase y buenas noches Luis Ramírez y los demás pues que se vayan incorporando por ahí, ¿verdad? Al momento que se vayan conectando. El tema que nos corresponde al día de ahora es sobre la función sí anidada. El día de ayer trabajamos la función sí, ¿verdad? Espero que todos pues pudieran practicarla, que todos pudieran ahí hacer el ejercicio que hicimos, ¿verdad? Y que además pues tuvieran también ahí, se tomaran el tiempo para crear sus propias funciones tal y como lo hicimos en el momento, ¿verdad? Que vimos la función, agregamos ahí la función de beca, ¿verdad? Y otro ejemplo creo que agregamos, ¿verdad? Entonces, el tema para este día es la función sí anidada. Después de ver la función sí simple, pasamos a la siguiente que es la función sí anidada y no es más que anidar, ¿verdad? Cuántas veces sea necesario, cuantos criterios tengamos que establecer, anidar la función sí dentro de la misma función, ¿verdad? Ya únicamente se utiliza lo que es el inicio del signo igual y las demás pues ya únicamente van con lo que es la palabra sí. Vamos a conocer un poco acerca de esto, a ver el video y comenzamos a trabajar porque también tengo otra plantilla con otro ejercicio de sí anidada, ¿verdad? Tal y como se los comenté ayer, que en otras clases pues yo voy a sacar otros ejercicios que tenga, siempre y cuando pues el tiempo nos alcance, ¿verdad? Y tengamos todo claro con lo que es el ejercicio de la plataforma que es lo principal, ¿verdad? Que se debe de trabajar. Entonces, comenzamos. Dice que el objetivo de la elección de este día, ¿verdad? Es lograr que los participantes utilicen la función sí anidada para obtener un resultado en los que se evalúan más de dos criterios. La función sí, en su forma simple como la vimos ayer, es la función para evaluar únicamente un criterio, ¿verdad? Que si era mayor de 7.5, pues entonces estaba reprobado y estaba aprobado, ¿verdad? Y si no, pues entonces la función, la siguiente condición es que está reprobado. Pero la función sí anidada se utiliza cuando tenemos que evaluar más de dos criterios. Dice que la función sí anidada en Excel aumenta la flexibilidad, perdón, de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar, así como las acciones que podemos ejecutar. Por ejemplo, tenemos tres posibles acciones y la función sí no podrá resolver por sí sola este problema, por lo que necesitamos recurrir a la función sí anidada, la cual nos permitirá resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de dos acciones. Actualmente el máximo de veces que podemos anidar una función es de 64, ¿verdad? Eso quizás de hace unos 10 años para acá. Anteriormente era bien limitado el número de veces que se podía anidar una función en las versiones anteriores de este programa de Excel. Aquí tenemos un ejemplo, miren, donde el resultado puede ser excelente, promedio, bueno, malo. Quiere decir que se evalúan cuatro condiciones. Dice igual sí a A2 menor a 600, dice que el resultado va a ser malo. Sí, aquí en este ejemplo también se está utilizando la coma. Se recuerdan que ayer hablamos de eso, ¿verdad? De la coma y el punto y coma. Entonces la otra condición es que si A2 es menor a 750, el resultado va a ser promedio. Si A2 es menor a 900, es bueno. Y el resultado falso, ¿verdad? El valor sí falso es que si no cumple con ninguno de estos criterios, ¿verdad? Que entonces es excelente. Este es un ejemplo nada más. Vamos a ver entonces el video y posteriormente aquí tenemos siempre el enlace para que ustedes puedan descargar lo que es la plantilla, ¿verdad? Sobre la cual ya está este ejercicio que ustedes van a ver el video y también pues en cada una de las celdas del inicio de este ejercicio está la función. Porque no es tan fácil, ¿verdad? De solo ver el ejercicio y decirla, vamos a crear, la voy a crear porque estas funciones uno las crea, ¿verdad? Entonces por eso en algunos ejercicios pues he dejado la función ahí por lo mismo de que los participantes que ellos solo, ¿verdad? En las tardes, en la noche o en su fin de semana o tiempo libre pues trabajan en la plataforma porque no es necesario que usted, si es el requisito que usted se conecte a la hora de clase, ¿verdad? Pero usted en su tiempo libre puede adelantar y puede trabajar estos ejercicios. Entonces por eso en algunos de ellos pues he dejado, ¿verdad? Cuando hice este contenido he dejado la función ya ahí como referente para que se vea, ¿verdad? Y no practique la serie de relleno como le comentaba ayer que entonces no se aprende nada, sino de que la vea, la anote, ¿verdad? Y la pueda practicar. Vamos entonces a escuchar, a ver el video y a escucharlo y posteriormente nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función Cianidada. Esta función nos permite analizar criterios en donde se cumplen más de dos condiciones. En este caso vamos a descargar esta plantilla de trabajo en la cual dice que ayuda a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente. En este caso tenemos seis turnos de trabajo los cuales se tienen que agregar en la columna M a través de la función Cianidada. El criterio se basa en el resultado de la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es la producción que ha obtenido cada uno de los empleados de acuerdo a lo creado, las completadas y los faltantes. Los faltantes utilizamos la función Restar y la eficacia. Utilizamos una función para multiplicar el resultado de la columna D9, que en este caso son las completadas, por el 100% y luego lo dividimos entre el resultado de la columna C9, que en este caso son las creadas. El resultado que nos da es la eficacia y de acuerdo a este resultado vamos a analizar el resultado de cada uno de los empleados que puede ser menor o igual al 60% deficiente, entre 60 y 70% regular, de 70 a 85% muy bueno, arriba de 85% excelente. Esto lo vamos a hacer en la columna que nos pide la calificación y haciendo el ejercicio con la función Cianidada, que en sus últimas versiones de Excel me permite agregar hasta 64 veces una función. Comenzamos introduciendo el signo igual en la columna H. Posteriormente llamamos a la función Cianidada, hacemos doble clic y escribimos el dato de la celda que se encuentra en la columna F, que en este caso es el resultado de la eficacia. Por lo tanto, la función va a decir, igual si F9 menor o igual que el 60%, punto y coma, abrimos comillas y escribimos que esta condición hace referente a que esta persona ha obtenido deficiente, el resultado es deficiente, punto y coma, y luego hacemos la anidación de la función Cianidada. Si, si, de nuevo, F9 es menor o igual que el 70%, punto y coma, el criterio es regular. Cerramos comillas, punto y coma, agregamos de nuevo la función Cianidada. F9 es menor o igual que el 85%, su condición es bueno. punto y coma, punto y coma, agregamos de nuevo la función Cianidada. Y establecemos el último criterio, que si F9 es mayor, en este caso no vamos a utilizar el signo menor, sino que vamos a poner mayor o igual que el 85%, el resultado es excelente. Cerramos comillas y cerramos todos los paréntesis que hemos utilizado dentro de esta función Cianidada. El resultado es que con el 62%, el empleado, Ricardo Antonio, su resultado es regular. Hacemos el respectivo arrastre para completar este ejercicio y, a través de esta función, podemos establecer los criterios de quienes tienen un resultado regular, deficiente, bueno o excelente. Y lo mismo tendríamos que hacer en el caso de la condición. Para la condición, lo que se utiliza es la carga laboral. Y para asignar los turnos de trabajo, se hace de acuerdo a el número que se encuentra en la columna L. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Bueno, ahí tenemos este ejercicio de la función Cianidada, ¿verdad? Es anidada la función, pero únicamente la función Cianidada. Hay ocasiones en que anidamos otras funciones, pero en este ejercicio únicamente está anidada la función Cianidada. Entonces, ustedes aquí descargan esa plantilla porque es una plantilla de trabajo y le va a aparecer ya así, tal y como yo la tengo aquí en la pantalla, con el resultado ya de las faltantes, de la eficacia que viene siendo como el rendimiento. Y aquí lo que les decía, ¿verdad? Que como a veces son un poco complicadas, pues... Don Hernán Rodrigo, el paréntesis se cierra con cuatro porque cuatro es el que lleva abierto. Si usted lo ha abierto en este caso, se cierra según el número de paréntesis que usted lo ha abierto. Porque si usted se fija, por ejemplo, aquí en la calificación de regular, lo abre una, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí tiene que cerrar los cuatro. Como los paréntesis en la función únicamente se abren y se cierran hasta el final. Ahora, veamos cuántas veces lo tiene la condición. Lo tiene una vez abierto, dos, tres. Entonces, únicamente lo va a cerrar con tres. En la del turno, mire con cuánto lo va a cerrar porque vea cuántos lo va a abrir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Porque son seis condiciones la que pone. Este... Solo aclararles que Excel, por la falta de algún paréntesis que no lo llevemos contados, él nos tira un pequeño mensaje ahí de ayuda que dice que falta algún paréntesis. Usted le hace clic en sí y él se lo agrega. La otra es que cuando usted esté cerrando una función, se fije, ¿verdad? Tenga aquí el cuidado de ver en la barra de fórmulas, mire, que los paréntesis le van apareciendo de color. Mire, ese apareció verde, ese como morado, ese rojo. Cuando se llega al número de paréntesis que usted necesite, que la función necesite, le va a tirar ese negro. Entonces, ahí está ya la manera o el número correcto. Ya no es necesario agregar más. Muy bien, don Hernán, gracias por preguntar, ¿verdad? Como les digo, siempre que tengamos dudas, pues preguntemos, ¿verdad? Porque así, en la medida de lo posible, yo les aclaro, ¿verdad? Y ya ustedes pues así entienden el porqué de algunas cosas deben de ser así, ¿verdad? No sé si alguien ya practicó este ejercicio en la tarde en su casa y le funcionó. Ya con las funciones aquí, Ángela Guadalupe, perdón, dice, no existe sintaxis exacta para la función sí anidada. No, en las funciones anidadas las sintaxis no son exactas porque como son creadas por uno mismo, ¿verdad? Entonces, ahí no es como una función promedio, como una función suma, como una función índice. En su manera simple, todas las funciones sí tienen una sintaxis, pero ya cuando son anidadas con otras, Ángela ya no lo llevan. Muy bien, Daniel Castaneda dice, sí, ya la practicó. Creo que eso me está contestando, ¿verdad? Y creo que le funcionó, ¿verdad? Daniel Castaneda, ya una vez estamos viendo aquí, ¿verdad? Toda la, el orden que llevan estas funciones, pues ya es mucho más fácil, ¿verdad? Poderlas practicar. Yo le aconsejo, ¿verdad? Que usted o le tome foto a la función o la anote y posteriormente elimine todo. Y lo comience a elaborar, ¿verdad? Porque así ya se los va a aprender. Y es lo que vamos a hacer o ver de dónde pues sale esto tal y como se lo muestro en alguna parte del video. Porque en el video creo que llego hasta aquí, hasta regular. Las demás por eso aquí quedan. Por lo mismo de que los videos deben de tener un tiempo máximo, ¿verdad? Un tiempo mínimo, perdón, de seis, siete, ocho minutos. Y entonces no podemos explicar todo lo del ejercicio ahí dentro de ese video. Pero para eso tenemos el tiempo, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Solo Daniel contestó que lo había elaborado y practicado hoy, ¿verdad? Me imagino que los demás a lo mejor aún no, pero para eso estamos aquí. Para que usted lo pueda comenzar a practicar, ¿verdad? Vamos a eliminar todo esto, mire. Lo único que no debemos de eliminar es este número de la columna. Luis Ramírez dice, yo igual ya lo practiqué. Vaya, qué bueno, miren, me alegro que lo practicaran, ¿verdad? Y así pues no es lo mismo, ¿verdad? Practicarlo que solo verlo y estar practicando ese montón de punticoma, paréntesis. Entre comillas ya pues se aprende un poco más, ¿verdad? Lo único que no tenemos que eliminar es los números de la columna L porque estos ya están establecidos en la plantilla que son en base a los cuales se asignan los turnos de trabajo. Mire, los turnos de trabajo en este ejercicio pues se asignan en base a este número. Y esta plantilla dice que ayudemos a la empresa a calcular los indicadores de gestión y de acuerdo a estos asignar calificaciones a los empleados de la compañía. Cree también un sistema para asignar los turnos de trabajo más ágilmente, ¿verdad? Que es esta parte de asignar los turnos en base al número que tiene ya en la columna N asignado cada empleado. Este ejercicio se comienza con una resta, ¿verdad? Ya tenemos las creadas y tenemos las completadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es una resta. Y en Excel, para hacer una resta, pues lo más fácil, ¿verdad? Es utilizar lo que es una fórmula porque en sí, en sí no hay una función que se llame resta, como lo hay función suma, como lo hay función promedio, función contar, resta no hay. Entonces, este lo hacemos, ¿verdad? A través de una fórmula utilizando pues el signo menos, ¿verdad? Y en este caso le vamos a restar, ¿verdad? A la C9, el valor de la D9 que es a donde están las creadas y con eso tenemos el resultado de las faltantes que es 19, ¿verdad? Como este es fácil, pues entonces una resta nada más, practicamos la serie de relleno. Ahora, para sacar la eficacia o el rendimiento, ¿verdad? Igual lo hacemos a través de una fórmula en la cual vamos a multiplicar el valor de las creadas por el 100% y posteriormente lo vamos a dividir. Cuando vamos a hacer dos operaciones matemáticas en una misma fórmula, tenemos que hacer un cierre de paréntesis para que no nos dé un error, ¿verdad? Entonces, las vamos a dividir por lo que son las creadas. Utilizamos primero lo que son las, perdón, lo que son las completas, ¿verdad? Que están en la columna D y posteriormente lo vamos a dividir en lo que son las creadas que se encuentran en la C9. Miren, ahora, es bien importante la configuración de las celdas. Para que este 62% le dé la configuración de las celdas, tiene que ser de porcentaje, ¿verdad? Si la configuración de estas celdas no es porcentaje, sino que es general, no le va a dar este número. Tiene que también de aquí en adelante usted en algunos ejercicios ir viendo, ¿verdad? Lo que es la configuración de las celdas. Recuerde que en las celdas podemos tener diferentes configuraciones como lo es general, número, moneda, contabilidad, fecha, ¿verdad? Porcentajes, etc. Entonces, en este caso, la configuración para que este 62 me lo tire como un porcentaje, pues las celdas están configuradas ya como lo que es porcentaje. Lo voy a hacer de nuevo, ¿verdad? Y posteriormente, pues hago lo que es la serie de relleno. Igual de, ¿verdad? En este caso ya estoy en la de 10 por el 100%. Fíjense que este tipo de fórmula se utiliza mucho para sacar lo que es el rendimiento, ¿verdad? El signo de porcentaje y posteriormente la pleca, ¿verdad? La que nosotros llamamos pleca, que es la línea inclinada o también la llaman de otra forma, ¿verdad? Que es la que se utiliza en Excel para dividir porque Excel tampoco tiene una función así muy, muy propia para lo que es dividir, ¿verdad? Entonces, agregamos el valor de las creadas que se encuentran en la columna C y ahí nos da lo que es el 76%. Ahora sí voy a practicar la serie de relleno para que se complete esto en todas las celdas, ¿verdad? Aquí me faltó arrastrar una y si un dato nos falta, pues al hacer el arrastre, ¿verdad? En las siguientes celdas, pues entonces no me va a dar ese resultado. Ahora vamos a la calificación. La calificación está basada con el resultado de la eficacia. Y dice que si el resultado de la eficacia, ¿verdad? Son estos criterios, es menor o igual al 60%, pues entonces es deficiente. Si está entre 60 y 70%, entonces es regular. Si está entre 70 y 85%, entonces es bueno, ¿verdad? Esa calificación. Y si es arriba de 85%, pues entonces es excelente, ¿verdad? Cuando tenga dos cantidades entre las cuales va a evaluar, le recomiendo que utilice la mayor, ¿verdad? Aquí en este caso es menor de 60%, en este caso podemos utilizar menor de 70% y aquí de nuevo menor que el 85%. Y cuando ya tiene el último valor, ¿verdad? Entonces aquí después de utilizar el menor que el 85%, hace el cambio a mayor de 85%. Aquí ya no es menor, ¿verdad? Aquí ya no es menor, ¿verdad? Aquí ya es mayor de esa condición. Y comenzamos a elaborarla. Igual si, ¿verdad? Como decimos que está basada en la eficacia, pues entonces el valor de la F9 es el que vamos a utilizar. Igual si, F9 es menor, ¿verdad? Menor o igual, le vamos a poner el igual, menor o igual al 60%, le ponemos el signo de porcentaje, punto y coma. Queremos que la calificación sea deficiente. Cerramos comillas, punto y coma y aquí hacemos la primera anidación de la función, ¿verdad? Ya no ponemos el signo igual, únicamente agregamos la palabra sí y ahí pues iniciamos con el segundo paréntesis. Igual si, ¿verdad? De nuevo, F9. Cuando ya tenga aquí como otra celda, ¿verdad? O sienta de que aquí ya no puede continuar, pues entonces en la barra de fórmula, ¿verdad? Tenemos todo el espacio en blanco y ahí pues no tenemos algo que nos obstaculice la vista de lo que estamos agregando, ¿verdad? Igual si, entonces F9 menor o igual, menor o igual al 70%, estamos utilizando el segundo dato, ¿verdad? Punto y coma, punto y coma, la calificación va a ser regular. Cerramos comillas, punto y coma y de nuevo, ¿verdad? Ahí llevamos la tercera, mire, sí, de nuevo, ¿verdad? F9, la tercera condición menor o igual. Aquí no le vamos a poner el igual porque después vamos a utilizar el mayor de 85%, entonces aquí solo si es menor del 85%, punto y coma, abrimos comillas, la calificación va a ser, bueno, cerramos comillas, punto y coma y de nuevo, ¿verdad? Así, la cuarta condición, de nuevo, sí, F9, mire, y no le vamos a poner aquí 86, ¿verdad? No vamos a inventar, vamos a utilizar el mismo 85%, solo que ahora le vamos a poner que si es mayor, ¿verdad? mayor al 85%, pues entonces esto va a ser, la calificación es, excelente. Cerramos comillas y aquí comenzamos con el cierre de paréntesis. Mire, ese último que me dio era negro, ¿verdad? Por lo tanto, hasta ahí llega la necesidad de utilizar, de agregar los paréntesis a la fórmula. Voy a hacer la serie de relleno, ¿verdad? Para llenar todo esto y poder pasar a la siguiente función. La siguiente función es la condición, ¿verdad? La condición está relacionada con lo que es la carga laboral y la carga laboral está relacionada con las creadas y las creadas se encuentran, ¿verdad? En la columna C, en esta plantilla. Mire, aquí tenemos los números referentes a las creadas que anda entre 40 a 45. Es liviano, de 45 a 55 es normal, ¿verdad? Y el que hizo de 55 a 60, pues entonces tiene una sobrecarga, ¿verdad? Y en este también vamos a utilizar los números haciendo referencia como lo utilizamos en los porcentajes de los criterios. Primero vamos a utilizar el 45 para indicar que el que ha creado menor o igual a 45, pues es liviano. El que ha creado menor o igual a 55 es normal y el que hizo mayor de 55, pues entonces tiene una sobrecarga, ¿verdad? Entonces igual comenzamos, igual sí. Decimos que es la condición de las creadas, entonces utilizamos como referencia la celda C9. F9 igual sí, C9 menor o igual a 45, punto y coma, la condición es liviano. Bueno, sí, F9 menor o igual a 55, la condición es normal. F9 mayor o igual a 55, la condición es sobrecarga. Miren, aquí está el error que da de los paréntesis, dice hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregir la A. Y aquí está, desea aceptar la corrección, creo que yo puse uno de más, únicamente eran tres de cierre y yo puse cuatro. Igual cuando le falten, lo mismo le va a dar, entonces le hacemos clic en sí, ¿verdad? Ese es uno de los errores de escritura que él solo corrige. Diferente cuando es otro error, pues él no los corrige, ¿verdad? Entonces tenemos ya aquí el ejercicio resuelto de la condición, practicamos la serie de relleno, ¿verdad? Y aquí podemos ver el resultado de normal, liviano, sobrecarga, los que pasan de 55, ¿verdad? Entonces siempre hay que comprobar que la función cumple con todas las funciones, valga la redundancia, ¿verdad? O que cumple con todos los criterios, porque a veces hacemos funciones y porque nos ha dado un resultado decimos, ah, pues sí está buena, ¿verdad? Y no está buena porque a lo mejor no entra en un criterio, no reconoce un criterio porque nos equivocamos en ponerle el igual o nos equivocamos en ponerle el mayor o el menor, ¿verdad? Entonces siempre hay que asegurarse, comprobar con algunos números, ¿verdad? Los resultados y... Verónica, bueno, Verónica, le comprendo que estuvo afuera, pues espero que ya no le dé ese tipo de problemas, ¿verdad? Porque sí, a veces el internet, pues falla un poco, ¿verdad? Y de las diferentes compañías que uno tenga, pues hay días que ellos dan muy mal servicio en algunas zonas, pero espero pues que pueda ver el video, ¿verdad? Ahí hemos venido yo paso a paso realizando los ejercicios y que pueda practicarlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Este, vamos a la última, ¿verdad? Que es el turno, en esta no utilizamos ni el mayor ni el menor, en esta únicamente es que si es igual a uno, que si es igual a dos, que si es igual a tres, así sucesivamente hasta llegar a lo que es el número cinco, ¿verdad? Cuál es la celda de referencia, la que les dije que no teníamos que eliminar cuando yo eliminé todo para hacerlo de tela resta, ¿verdad? Porque así debería de estar esta plantilla de trabajo únicamente con las creadas y las completadas. Y los números esto, ¿verdad? Pero como les digo, por los que los practican ellos solos y todo, pues entonces se deja, ¿verdad? También con algunos datos. Entonces, en este ejercicio, ¿verdad? Estos números no los eliminamos. Entonces utilizamos como referencia la L. La L, sí, L9, ¿verdad? Es igual a uno, punto y coma. El resultado es medianoche. Si L9 es igual a dos, son más fáciles, ¿verdad? Cuando llevan únicamente, aquí me faltó el punto y coma, al final me va a dar error. Cuando no tenemos que hacer un análisis entre mayor y menor, pues entonces se vuelven un poco más fáciles, ¿verdad? Si L9 es igual a dos, entonces el turno que le va a asignar es de madrugada. Si L9 es igual a tres, el turno que le va a asignar es de mañana. Si L9 es igual a cuatro, el turno que le va a asignar, de tanto ponerlo, se me olvidan ya después las comillas, es en la tarde. Si L9 es igual a cinco, el turno que le corresponde es tarde, noche. Si vamos con la última condición, ¿verdad? L9 es igual a seis, pues entonces el último turno es el de noche. Ya con todo esto, ¿verdad? Se volvió bastante fácil resolver todo eso de los turnos de trabajo. Hasta ahí me dio el paréntesis de color negro, miren, y ahí pues ya no me dio error, ¿verdad? En esta hemos anidado la función prácticamente cinco veces porque la primera es la básica, ¿verdad? La simple, entonces con los otros cinco condiciones hemos resuelto este ejercicio, miren. Y lo que le digo, ¿verdad? Siempre hay que comprobar, ¿verdad? El seis sí equivale a la noche, el uno corresponde a la medianoche, el tres corresponde a la mañana, el cinco tarde y noche, el cuatro a la tarde. Entonces estamos bien, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas, comentarios acerca de este ejercicio. ¿Todo bien? Bueno, los que ya lo practicaron ya saben que está fácil, ¿verdad? Los que no lo han practicado, pues espero que después lo puedan practicar y que les resuelva, ¿verdad? Por aquí tengo entonces este, bueno, si no hay ni preguntas ni comentarios acerca de esto, pues entonces voy a abrir el otro que tengo. Quiero ver si están conectados los mismos de ayer, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí andan por ahí los mismos 13, 14 que se conectaron el día de ayer, ¿verdad? Este, no hay nada, todo está claro entonces en este. Gracias. Roxana Hernández dice, todo bien, ¿verdad? Y los demás creo que también, ¿verdad? Todo bien porque no han preguntado solo lo que comentaban ahí al inicio, ¿verdad? Que ya lo habían practicado. Espero que lo practicaran así, ¿verdad? Borrando todo y comenzando desde cero para que de veras, de veras, pues lo practicaran y lo aprendieran, ¿verdad? Porque si solo aquí tenemos la función y la arrastramos, no mucho, ¿verdad? Tengo otro ejercicio similar. Bueno, me gustan los ejercicios así, similar a ese, ¿verdad? Que son ya plantillas de trabajo y no solo donde tenemos el dato en dos celdas y aquí sí, de una manera simple, pues ya se viene a trabajar, ¿verdad? Me gustan un poco. Vilma Canjure dice, yo tengo un poco de duda. Vaya, Vilma, está bien, practíquelo. Sí, eso le va a ayudar. Únicamente así se practica, ¿verdad? Le recomiendo que anote, ¿verdad? En una hojita, libretita, cuaderno, las funciones cuando usted abra la plantilla y este, tal y como va, ¿verdad? No se le va a olvidar nada y que, pues, de una en una, de tela resta, de tela eficacia y ya de ahí cada una de ellas y que posteriormente, pues, la vaya haciendo. Hágalas dos veces en cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Y posteriormente haga la serie de relleno y este, así lo va a practicar. Ahora, la otra también que puede hacer Vilma es este, sacarle una copia al, una copia a la hoja. Mire, usted, ¿verdad? Y como ya les aparece con una, entonces, le recomiendo que le haga aquí a la hoja lo que es clic derecho, mover o copiar, ¿verdad? Entonces, aquí en este cuadro de diálogo de mover a copiar, le hace clic mover al final, activa la casilla de verificación de crear una copia. Y aquí ya dentro del libro, mire, tiene la misma copia, ¿verdad? Entonces, ya tiene una, digamos, con todas las fórmulas que ya vienen y en la otra, pues, entonces, usted viene, ¿verdad? Y la elimina, mire, para que le quede en blanco, ¿verdad? Y usted, pues, ya pueda comenzar a hacer cada una de ellas. Esta es una buena opción también, ¿verdad? Por si en algún momento le da algún error, porque a veces copiamos las cosas y, sí, a veces copiamos las cosas y las funciones no es algo que usted lee un párrafo y ya le salió exacto. A veces un signo, un igual, un punto y coma, algo que se nos vaya, pues, no le va a resultar, ¿verdad? Entonces, aquí ya usted se viene a practicar y tiene guardado, pues, este, ¿verdad? Donde están las funciones al inicio para que usted pueda verlo de nuevo y volverlo a practicar, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Esta es una buena técnica que puede hacer, duplicar aquí la hoja, ¿verdad? Sacarle una copia y practicarlo. Muy bien, entonces, voy con el siguiente ejercicio que les comentaba de, de, igual, ¿verdad? Gracias, Vilma, por ser sincera, ¿verdad? Y decir, a veces es, no hablan y, y sí tienen duda, ¿verdad? Pero hay que quitarse esa pena, para eso es este grupo, ¿verdad? Es una clase y yo, en la medida que puedo, pues, siempre les, les ayudo, ¿verdad? Dándoles alguna forma de cómo puedan trabajar. Y si alguien, este, después practica un ejercicio y no le sale, igual tiene una duda, el siguiente día, trate de estar conectado tempranito, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los primeros que se conectan solo son unos seis, siete. Y yo inicio la clase porque no hay nada del día anterior que reforzar, ¿verdad? Pero si alguien me pregunta, Miriam, y esto no me salió algo, yo rápido en dos, tres, cinco minutos, pues, lo resuelvo y después comenzamos con la clase, ¿verdad? Esto no se trata de llevar un tema a diario, sino de que ustedes aprendan, ¿verdad? Igual hay momentos en que vamos a adelantar, pero igual hay momentos que podemos comenzar un tema tarde, unos cinco, diez minutos. Todo eso es flexible, ¿verdad? Así es que no nos quedemos con las dudas o tampoco nos quedemos con que yo lo hice y no me funcionó, ¿verdad? Y los que les funciona, pues, que bueno, ¿verdad? Tienen un poco más de práctica en lo que es el trabajo en el programa. Entonces, les decía que a mí me gusta trabajar con lo que son esta serie de plantillas donde se nos cuenta, ¿verdad? Una historia, se nos presenta un determinado problema. Mire, dice que para los pasados Juegos Suramericanos de Medellín, ¿verdad? Del año 2020, el entrenador de la selección de baloncesto tenía un dilema. La categoría a presentar en la competición era la denominada juvenil, es decir, jugadores mayores o iguales a 17 años y menores de 20. Dada la lista de los jugadores disponibles de Colombia y su fecha de nacimiento, puede usted crear un método que permitirá, que permita, perdón, una mayor agilidad en la selección de jugadores para competiciones futuras, ¿verdad? Entonces, aquí nos presenta los nombres de los jugadores, la fecha de nacimiento, el departamento. Si usted ve los nombres raros aquí, es porque está basado, ¿verdad?, en el país de Colombia, ¿verdad? Aquí le podemos cambiar y ponerlo a lo de nosotros, pero así como ya están los ejercicios, así me gusta trabajarlo, ¿verdad? Y aquí tenemos la edad, mire, si usted se fija en la edad, no es una edad que se ha agregado directamente como dato numérico a la celda, sino que se ha sacado con una función anidada con lo que es la función año, la función ahora, ¿verdad?, y lo que es la referencia de la celda donde se encuentra la fecha de nacimiento. Ahora, para que este dato le dé así, tiene que tener configurada la celda en general. Le voy a mostrar que si yo comienzo de nuevo a hacer esto, lo que me da es una fecha, una fecha, ¿verdad? Me aparece aquí una fecha con esta función, pero si lo vengo a cambiar a general, esa fecha ya no es el resultado, sino que el resultado de esa función ya ha pasado a un dato general, es la edad que es la que estoy necesitando que me genere, ¿verdad? Se lo aclaro porque, por si les queda duda, ¿verdad?, que usted al ver que yo selecciono aquí la edad, pues entonces aquí no es un dato numérico ingresado, sino que está sacado con lo que es esta anidación de funciones como lo es año, ahora y año, que son funciones de la categoría de fechas, ¿verdad?, de fechas y horas de Excel en las cuales se utiliza para mostrar fechas y horas actuales. Aquí de nuevo, mire, cada vez que yo selecciono alguna, ¿verdad?, se cambia la configuración porque el programa identifica que ahí hay una fecha, pero de nuevo yo lo paso a general y él me tiene que dar el resultado de este año al año actual, ¿verdad?, que en este caso es 14. Entonces pasamos a lo que es la condición, en donde dice, ¿verdad?, que únicamente van a ir los jugadores mayores o iguales a 17 y menores de 20, o sea que van a ir los de 17, 18 y 19, los de 20 no porque dicen menores de 20, y aquí tenemos mayores de 20 y menores de 17, que son los que tienen 14, sí, hay varios, hay unos dos de 14 y hay varios arriba de 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que este ejercicio se ve quizás hasta más fácil que el otro, pero no es nada, nada fácil por las diferentes edades que hay aquí y el resultado que queremos que nos dé es acto y no acto, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. En esta función, primero vamos a utilizar lo que son los iguales y después vamos a especificar los que no van a entrar, que son los menores de 17 y los iguales o mayores que 20, ¿verdad? ¿Por qué iguales? Porque no van a entrar los de 20. Mira, entonces comenzamos con el igual sí. Utilizamos, ¿verdad?, el punto de referencia que es a donde está la edad, que en este caso es F3, ¿verdad?, igual a 17, punto y coma, la condición es, que es apto, lo voy a poner todo en mayúscula, aunque eso no hace ningún cambio, ¿verdad?, en las funciones, punto y coma, si, de nuevo, ¿verdad?, F3 es igual a 18, este también es apto, cerramos comillas, si, F3 es igual a 19, vamos a ver, 17, 18 y 19 son los que van a ir, punto y coma, este también es apto. Exacto. Sí. Aquí me ha faltado el punto y coma, y aquí también, y ese sí es un error que da, ¿verdad? Entonces, sí, F3, ya incluimos a los tres que son aptos. Ahora vamos con los que no son aptos. Sí, F3 es menor que 17, no le vamos a poner ahí igual, porque los de 17 sí van, ¿verdad?, menor que 17, punto y coma, este es no apto. Vamos con los siguientes que no son aptos, que son los que son, en este caso, ¿verdad?, mayores que 19. Igual, ¿verdad?, no vamos a incluir el igual, porque iguales a 19, si son mayores, únicamente va a reconocer los que ya desde el 20, ¿verdad?, porque ahí dice menores de 20. Entonces, en la última condición, es que son mayores de 19, pues entonces estos son no aptos. Comenzamos a cerrar los paréntesis. Ahí pues me tiró igual, ¿verdad? Y fíjense que haciendo este ejercicio en diferentes clases presenciales, muchos dicen, ah, pues sí, me dio, ya estuvo. Pero cuando se hace, porque aquí sí es necesario hacer la serie de relleno o completarlo, usted tiene que venir a fijar, ¿verdad?, si en cada uno, por ejemplo, el de 22, ah, pues sí, no apto, porque no va. El de 17, sí es apto, ¿verdad? El de 14 no es apto, el de 18, sí, 17, sí, 21, no apto, ¿verdad? Sí es necesario. Y cuando yo ya comienzo a revisar, me dicen, no, la función sí me da solo en unos, en otros, no. Entonces, no se trata de que nos dé en unos y en otros, no, ¿verdad? Se trata de que cumpla con todos, todos los criterios que ahí nos presenta, ¿verdad? Como se los digo, se ve bastante fácil, pero si no le dan un ejemplo, le aseguro que se tarda por lo menos hasta su media hora en tratar de resolverla, ¿verdad? Un simple error que da, y es que si usted comienza a poner que los menores, estas funciones son bastante, como le dijera, debe de llevarlas como en una escala, ¿verdad? Primero colocar todos los iguales, después los menores y después los mayores. Si usted pone primero el de menor de 17, después pone igual a 17, igual a 18, mayor que 19, quizás por el orden, lo hemos practicado, como le digo, con otro grupo de personas, ¿verdad? En clases presenciales y no da. Probamos poner primero el mayor de 19, y después menor de 17, y por último los iguales, y tampoco nos daba, nos daba, no es que dé error, sino que simplemente cuando se hace la serie de relleno, no cumplen todos con la condición, le incluye hasta los que no debe de incluirles, creo que es por el orden, ¿verdad? Entonces, pues como le digo, una vez ya se tiene la función, se ve bastante fácil, pero sí, elaborarla, no es difícil, crearla, pensar cómo, el programa se la va a aceptar, y va a incluir cada uno de los criterios, es lo que no es nada fácil, ¿verdad? Y aquí, pues está el resultado de cuántos son actos, y cuántos no son actos. Esto, función, si usted se fija, dice igual a contar sí, y verdad, son las funciones condicionales, que si no me equivoco, las comenzamos a trabajar, el día de mañana, ¿verdad? Así es que, pues este era otro ejercicio, que les quería mostrar, antes de terminar la clase, de este día, ¿verdad? Porque en aquel, pues las trabajamos, solo en base a los, a los problemas, que él nos presenta, pero aquí hay otro diferente problema, ¿verdad? Entonces, este no está en la plantilla, perdón, este no está en la plataforma, porque no, no, no se incluyó, ¿verdad? Únicamente se incluyó aquella plantilla de trabajo, este ya, yo pues por mi parte, se los, se los muestro, ¿verdad? Vamos a, a pasar al laboratorio, tenemos también laboratorio, para terminar este día, no sé si alguien ya lo hizo. Yo ya lo resolví. Yo también. Bien, pues entonces los que ya lo resolvieron, ¿verdad? Pues nos van a ayudar por ahí con las respuestas, ¿verdad? Este, por ahí escuché, creo ver, Daniel Castaneda dice que él igual, ¿verdad? Ya lo resolvió, y, y que bueno, ¿verdad? Así debemos de acostumbrarnos a ir un poquito adelantado, ¿verdad? Ya resolviendo los laboratorios, una vez que usted vea el tema, pues entonces ahí ya puede ir a resolver también el laboratorio, ¿verdad? Yo también, dice Ángela, chicas, todos van adelantados, ¿verdad? Que bueno, veamos entonces, dice, perdón, es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios, Jesús Bernabé dice, ya lo resolví, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya que la mayoría ya lo resolvió. Cianidad. Muy bien, ¿verdad? Es la, la función cianidad, que es con la que estamos practicando, con la que podemos evaluar más de dos condiciones. ¿Cuántas condiciones podemos evaluar? 64. 64, exacto, ¿verdad? 64. Exacto, son el número de veces que podemos anidar una función en Excel. Y la número 3 dice, este laboratorio es corto, miren, la función cianidad en Excel aumenta la flexibilidad de la función, al ampliar el número de posibles resultados a probar, perdón, así como las acciones que podemos ejecutar. Este dato es, ¿verdad? Completamente verdadero. Así es que, sí, muy bien, gracias para los que no lo habían resuelto, ¿verdad? Ahí están ya las respuestas, pues usted resuélvalo, ¿verdad? Y no olviden venir a ver, ¿verdad? La pestaña de progreso, donde le va a aparecer, aquí aparece pues mi nombre, ¿verdad? Y mi correo, pero aquí tiene que aparecer su nombre y su correo. Y aquí se tiene que ir ya levantando un poquito lo que es la columna referente a la sección 1, porque estas son las semanas, miren, semana 1 o sección 1, ¿verdad? 2, 3, 4, el laboratorio de medio curso. Ayer le dije que hoy le iba a comentar el laboratorio, tenemos un laboratorio de medio curso y un laboratorio final. Estos se encuentran, el laboratorio de medio curso está después de la segunda semana, ¿verdad? Aquí está, mire, este sí es un poquito largo, creería que anda como por 10. Dice examen de medio curso, este sí está un poquito más largo que estos cortos que van después de cada tema. Tiene 14, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a hacer al terminar la segunda semana de clases, o sea, cuando lleguemos al número 8, ¿verdad? Porque son 4 y 4, aunque aquí en las semanas pues vamos a ir un poco así distorsionados por las fechas y que hemos comenzado y porque debemos de incluir los días viernes, ¿verdad? Pero igual usted ya a medida que vayamos trabajando la segunda semana, la segunda sección, pues usted ya puede ir avanzando con esto, ¿verdad? Que es el examen de medio curso. Posteriormente al llegar a la última semana, o sea, la sección 4, está el examen final. Y este sí es requisito indispensable, ¿verdad? Nada de negociable, que por lo menos yo lo haga en la penúltima clase, pero si ustedes lo pueden llenar en sí en la semana general de clase, allá por la clase 14, 15, desde la semana, desde el día 13, ¿verdad? 12, pues mucho que mejor, ¿verdad? Ahí ellos ya van viendo su avance del curso y ellos pues porque eso le genera el diploma, el certificado, ya que se lo genera ahí en la plataforma, se lo generan en digital una vez que usted ya ha aprobado el 80% o más, ¿verdad? Así como veo que van ustedes pues adelantando, ¿verdad? Yo creería que no van a tener ningún problema y no deberían, ¿verdad? Porque ya que se puede enviar de nuevo cuando uno se equivoca, pues entonces hay que corregirlo y enviarlo, ¿verdad? Este tiene 15 preguntas y como le digo, ahí voy a estar yo pendiente de recordarles, pero para que lo hagamos en esa semana, pero antes de terminar el último día de clases, para que ellos ya vean que ustedes ahí ya terminaron, ¿verdad? Cuando usted ya vaya avanzando, como le digo, ya va a tener completa aquí la primera semana, la segunda semana, ya luego el de medio curso, y aquí se van llenando estas columnas y ellos esto es lo que revisan para evaluar de que ustedes si están conectados, si están trabajando y si están pues en la plataforma ahí pendiente de los temas, porque el hecho de que usted conteste a los laboratorios y los envíe, pues es la manera de comprobar, ¿verdad? De que usted está trabajando en lo que es esta plataforma de estudio. Desde, nos pregunta Hernán Rodrigo, ya está preguntando por la vacación, don Hernán. Sí, no habrá clases toda la semana de la vacación. Lunes, ¿cuándo comienza la vacación? Lunes 11, ¿verdad? Ahorita le confirmo, porque sí, no, 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 a mí me mandaron esa información diciéndome que sí, que no va a haber toda la semana de vacación, ni siquiera luna, ¿verdad? Ni siquiera Marta. Ninguno. Dígame. Solo me quedaba esa duda, porque ayer usted comentaba la semana, pero tenía la duda si hablaba de solo el 14 y el 15, o toda la semana, desde el 11 al 15. Sí, ahorita se la, se la aclaro, solo reviso en mi celular. Mil gracias. Sí, el mensaje que me mandaron. Quiero ver, espéreme, ya se lo busco. Sí, dice, recordar a los alumnos que por esta ocasión las clases serán de lunes a viernes, del 30, 31, al, al primero de marzo. Posteriormente es 4, 5, 6, 7 y 8. Llegamos hasta el viernes de la otra semana. Y la siguiente es el 18. Así es que definitivamente del 11 al 15 hay que irnos a la playa, porque no vamos a necesitar la conexión, la plataforma, el Zoom ni nada, ¿verdad? Nos vamos a tomar esa semana de descanso. Lunes creería que es 18, ¿verdad? Los que tengan por ahí su calendario a la mano. Sí, lunes 18 nos incorporamos de nuevo, lunes 18, martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22, y la siguiente semana únicamente tendríamos clase 25, 26 y 27. Día miércoles 27 estaríamos terminando, ¿verdad? Así es que sí, ahí está esa información que es importante para que estemos pendiente, ¿verdad? Igual la próxima semana, pues que ya estemos cerca, ¿verdad? Desde el día 8 recordamos de nuevo que vamos a tener toda la semana libre, ¿verdad? Terminamos entonces este día la clase, ¿verdad? Recordarles este ejercicio, si alguien lo quiere para practicar, no le voy a dar la fórmula, la tiene que hacer para que la practique, ¿verdad? Exacto, conéctese a internet, Rosana, que pasen una feliz noche todos, yo creo que después de alguna clase, de las 9, ¿verdad? Otros van a otra clase, hoy me alargo un poco porque yo no tengo clase, a veces sí, termino a las 9, y a las 9 y 2 tengo que estar conectado con otro grupo, entonces ahí corro a desconectarme, pero por ahorita solo estoy con ese, entonces ahí me alargo hasta donde puedo, ¿verdad? Pero no, los que ya tienen que irse para otra clase no hay problema, pueden desconectarse. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Por su participación, que pasen una feliz noche, y nos conectamos primero Dios, este, el día de mañana viernes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos.